Musa, el Chacho, Tavares, Jabuzel y Deg, lo intenta el Chacho. Musa, más de 20 puntos por partido en Supercopa. ¡El gorrazo se la devuelve Margasol! Tanto él como Paul Figueras, formados en la cantera del Barcelona. A punto de perderla, Margasol tiene el tiro de tres. ¡A dentro, Marc! 3-0 para Vasca Chirona. ¡Qué bueno que volviste, Marc! Pisando, es de dos. El alentador es atrás al defensor y la salida cruzada tremenda. Cuéntame, Valdemoro, Cosex se ha levantado y no iba al baño. Le iban a cambiar. ¡Soff! Dos triples ya para Margasol. Y esa bola cobra vida. Desde ahí vuelve a empezar. ¡Qué buen pase! Taylor, Tavares, delante. ¡Date! ¡Pim, pam, pum! Y más que Girona, 14 años después, volviendo a Liga Endesa, con un 14-5 de salida ante el líder de la Liga, perdón, ante el vigente campeón, en esa lucha de gigantes, Tavares, Marc Gasol. Gasol protagonistas con sus triples. Cam Taylor, Dusan Miletic. Tira hacia el lado contrario. Él dirige el tráfico desde el poste. ¿Para qué ocurra esto? Gasol con la diestra. Lo dirige todo. Era un tablero de ajedrez la pintura y él fue moviendo las piezas. Avanzando la temporada, los compañeros lo irán aprovechando. ¿Qué pasa? Pase por dentro. Se le va a Perón. ¡Cómo lo habrá de sumar esa canasta! Sensacional. El máximo oficial Eruz. Miletic, la espera. Gasol, finta, penetra. Lanzamiento de Kino. ¡Está bueno! ¡Kino Colón! 32-39. Colonizando la línea de 6-75. Están a 7. El Chacho. Nos hablaba de ello Marc Gasol en la previa. ¡Y otra más! ¡Y otra más! ¡Cinco asistencias de Gasol! Dos consecutivas en estos primeros 45 segundos de tercer cuarto. Chile. Tarda en continuar Marc. Ahora sí, en ese posteo contra Tavares. Buena puerta atrás. ¡Qué bien! ¡Qué maldición! ¡Qué fabuloso! Marc Gasol. ¡Colón! Con el directo de Gasol. Tiene el tiro desde ahí y se atreve. ¡Mar! ¡De tres! Bueno, lo que intenta ahora Cam Taylor, pero los brazos de Tavares cubren toda la provincia. Gasol con el esquipas y Figueras con el distrito. ¡Por Figueras! ¡De tres! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Nos vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.